hola chicos o chicas que tal como estais? estamos en un nuevo yo pedido randy 105 y... ehh... ah si es mi hijo vale ehh... os trae el hacker ander y yo, bueno yo no me uní como el quiera que le llamen la play no ander ander bueno, ander esta esta ander vale bien ehh ander bueno, ander esta hablando con el skype pero con mi skype es una puta mierda y una agarradora que tengo no graba bien no va y no puedo cogerlo entonces ehh... no se lo voy a hacer y tengo que montarlo y bueno, lo que os decía estamos en una partida y 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